Nosotros acá tenemos una captura de imagen en las primeras horas de la mañana, prácticamente a la madrugada, en donde vemos una persona que está llevando consigo una motocicleta que evidentemente está sustrayéndola toda vez que se encuentra con la traba de su volante y que con esfuerzo la está llevando. Hemos podido corroborar que había sido sustraída momentos antes de un domicilio de las cercanías. Acá tenemos el propietario que luego de ser alertado también concurre en búsqueda de su rodado. El personal policial ya había sido alertado y vemos que el vehículo policial se encuentra con el propietario y le indica que ya había sido a vida el motovehículo que había sido abandonado en las inmediaciones. Acá al señor se le brinda la información necesaria a efecto que pueda reconocer el vehículo y así es como se lo guía hasta donde estaba abandonado para que se haga el reconocimiento correspondiente. Acá tenemos otra imagen en donde el propietario informa que sí, efectivamente es de ello el vehículo que ha sido encontrado por el personal policial y desde ahí en más ya se produce su secuestro y las demás consecuencias judiciales. Gracias por ver el video.